¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí a Alicante Y vamos a ir tres de Gurre Factory Team En individual A los cuatro días Así que retazo Para los que queréis ir también hay de dos Hay half de fin de semana Ya de irnos ahí a 800 kilómetros de Bilbo Pues hacemos los cuatro Así que nada Noticio chavales Costa Blanca va a ir race Finales de enero Hay que entrenar Trialeras A ver dónde encontramos aquí piedras Aquí piedras pocas, ¿no? Alguna habrá por ahí Más barro Encima es invierno Aquí somos de barro Venga, que se va Yule ¡Vamos! ¡Jule vayas tobocanes tú! ¡Síquale vayas tobocanes tú! ¡Que esta buena este que me lleva tu! ¡Jule vayas toboganes tú! ¡Qué cabuela este que me lleva tú! ¡Jule vayas toboganes tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!